Varias organizaciones en el Cantón de Pérez Celedón se encuentran facilitando el proceso a los productores de café beneficiados con el segundo desembolso del FIDEICOMISO. Hay entre 5 y 6 organizaciones, entre ellas Copeagri RL y la Unión de Productores y Actividades Varias UPIAF. Nosotros quisimos ayudar a gente que entregan en diferentes partes, entonces le ayudamos, pero son afiliados nuestros. Por ejemplo, Copeagri, que es el mayor beneficio del Cantón, pues tiene la mayor cantidad de trámites y luego los otros beneficios también que han hecho gestiones para ayudarle a sus clientes. Entonces, aquí tenemos entre 5 y 6 intermediarios operativos en Pérez Celedón. El Banco de Costa Rica es la entidad financiera que realiza el trámite y que llama a las organizaciones para que lleven a cabo el proceso. Aquí el proceso que utiliza el Banco de Costa Rica llama a los tramitadores operativos financieros, en este caso Copeagri inicia hoy porque es el más grande. Igual lo hizo con PIA, los trámites que hicimos, bueno, pedimos la información de quienes recibieron los créditos, nombre, teléfono, si tienen cuenta bancaria y ahí se procede. En un inicio se indicó que los productores de café recibirían un año después de la entrega del primer desembolso los recursos del segundo, pero se está agilizando el trámite. Si me entregaron en agosto el primer desembolso, en agosto del 2015 me tocaría el segundo. Lógicamente se ha hecho un esfuerzo para que esos recursos lleguen lo más antes posible del productor, pero bueno, aquí hay todo un proceso, ya tenemos claro desde el tema de las inspecciones a los cafetaleros para que realmente vieran invertir los recursos en los cafetales. Y por dicha, por dicha seguimos, Pérez de León siempre se insistió de que fue la región más afectada y por dicha estaba empezando San Vito y Pérez de León generaron los recursos, eso tiene que quedar muy claro. En las agrupaciones se esperan que pronto se realicen todas las inspecciones de los cafetales para que reciban los recursos del fideicomiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!